Let's go! Me acuerdo como Ugie y Millonetá Cabroneta con la receta Tu gasta yo la veo inquieta Como pa' los tiempos de Louisville lo que quiere es paleta Los teco hacen pila en la cola Tengo el jarabe como Coca-Cola Tu gata no la deje sola Porque lo que debo a dar es cabeza a mi chibola Los teco hacen pila en la cola Tengo el jarabe como Coca-Cola Vivo en el mundo frío como Luis de Mola Y va la bendecida pa' tu chola Dinero, dinero Todo lo que quiero Por dinero yo mato, dinero yo muero Abogado le gusta mi fucking dinero A las putas le gusta mi fucking dinero Dinero, dinero Todo lo que quiero Dinero yo mato, dinero yo muero A tu gata le gusta mi fucking dinero Abogado sin canes, mi fucking dinero Me entordo como un millonita Cabrones tengo la receta Tu gata yo la veo inquieta Como pa' los tiempos voy a decir lo que quiere es paleta Los teco hacen pila en la cola Tengo el jarabe como Coca-Cola Tu gata no la deje sola Porque lo que le voy a dar es cabeza a mi chibola Los teco hacen pila en la cola Tengo el jarabe como Coca-Cola Vivo en el mundo frío como Luigi Pola Y va la bendecida pa' tu chola Cabrones, yo no escribo Díselo a J.T.A. Moby, es también asesino F.O.T.S. F.O.T.A. Moby, es también asesino Cabrones, cabrones, cabrones Coneconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconec